Me dirijo a los familiares de policías y militares venezolanos, les habla Antonio Ledesma. Algunos llegan a decir que los venezolanos están destilando odios, que no tienen sentimientos compasivos y eso no es así. Lo que ocurre es que este régimen ha sembrado vientos y eso produce tormentas. Vale decir que en 22 años lo que ha privado es la persecución contra los disidentes y eso ha creado este ambiente de tanta rabia e impotencia acumuladas. No se olvida la manera como fueron humillados los restos del Cardenal Velázquez a cuyo féretro le lanzaron bolsas de excremento. La manera como moyeron a palos al capitán Acosta Arévalo y aún su viuda espera que le hagan justicia. Cómo acribillaron a Oscar Pérez y su madre no sabía si le entregarían su cuerpo inerte. Cómo fueron matando poco a poco a Franklin Brito, a Rafael González que lo indujeron al suicidio y cómo torturaron hasta cegarle la vida a Fernando Albán. Era concejal. A él no lo llevaron al Palacio Municipal a rendirle honras fúnebres, sino al piso 10 del edificio donde está la tumba para lanzar su cuerpo al vacío. No se olvida cómo tienen a la familia Baduel, al capitán Caguaripano al que lo azotan a diario, igual como hacen como el capitán de la Sota o el comandante Iber Chaparro. Porque para ellos, militares venezolanos, no existe el Patio de los Sueños Azules, sino los oscuros y macabros calabozos de la Vigecín. Pero lo más cruento, lo más duro, es la masacre dirigida a control remoto desde Miraflores por Maduro, porque es él el que ha mandado al matadero a los militares venezolanos a lidiar con las tropas de Gentil Duarte en ese pie de monte llanero que integran Arauca y Apure. Maduro sabe que no los manda a cuidar la frontera ni a luchar por la soberanía nacional. No, usa a los militares venezolanos como escuadrones que van a exponer sus vidas para defender las rutas del narcotráfico que tanto le importan a Iván Márquez y a Santrés. Lo que molesta a los venezolanos son esas dos venezuelas en las que estamos atrapados, una venezuela en la que los salones del Palacio Federal que merecen respeto por su significación histórica los usan como un club de la revolución. Allí se les rinde honores a los panas de esa cofradía, mientras que al resto de los venezolanos, civiles, policías o militares, se les sentencia a morir de mengua. Los llevan en carretillas, ni siquiera en carrozas fúnebres, así mueren y entierran, por ejemplo, a médicos y enfermeras que han muerto luchando contra la pandemia. Son esas dos venezuelas en las que hay hospitales particulares para la élite militar, pero los demás los mandan al poliedro para que luchen por su vida. Son los miles de soldados de la tropa que no tienen ni ropa, menos comida y mientras la élite militar corrupta compra en los bodegones y se desplacen lujosas camionetas blindadas, los policías y soldados son asesinados. Es la diferencia entre Padrino López brindando en su despacho con botellas de finos licores y los demás oficiales y soldados sargentos convertidos en tiro al blanco de la marco guerrilla, porque a ellos los cosen a plomo, mientras que la élite militar corrupta se queda con la plata. Para los demás, los de la tropa raza es el plomo. Madres, padres, esposas, hijos, familiares de los militares y policías, ustedes se van a quedar callados viendo cómo los utilizan como carne de cañón. Eso es lo que merece la reacción de ustedes. Pensemos en la vida de sus seres queridos, pero sobre todo pensemos en nuestra patria por la que lucharon nuestros libertadores. Que Dios bendiga a Venezuela. Arriba, corazones. Arriba, corazones.